ayneg香 ¡ustedes van a limpiar! ya sabes quién mira ,v Strahd van a limpiar el piso . mira santa jateando así esa sonrisa desteadada solo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No pierda! ¡Se ha caído! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! voy a llorar voy a llorar voy a llorar el chanquino en el suelo pasame la chanquina eso va a es justicia divina oh, crim, crim eso va a es justicia hoy, lo has dicho limpia ya no puedo trapear hoy es otro chanquino ya trapeaba el pin ahi esta ahi esta ahi esta limpia su parte